Me contaste una parte de la cárcel que te ayudó a encontrar algún objetivo y de hecho encontrar lo que estás contando. Pero también la cárcel tiene otro costado. ¿Tuviste dos intentos de homicidio? Y hoy puedo usar estas zapatillas, pero cuando entré a la cárcel no las podía usar. ¿Me entendés? Porque ya después de tantos años ya tuve que... A ver... ¿Tuviste dos intentos de homicidio? ¿Es así? A ver, a ver, esos dos intentos de homicidio fueron así. Y hubo dos situaciones en las que tuvo riesgo mi vida. ¿Me entendés? Entonces, sí, tenés el lado bueno y el lado malo. O sea, en mi pabellón son 36. Es un lugar de alojamiento para 36 internos. O sea, yo no los elijo. Yo no los elijo a los internos. Yo no sé ni quién son, ni quién vienen, ni quién no. Entonces, no es fácil convivir tampoco dentro de una cárcel. ¿Me entendés? Y menos en la situación en la que vivimos hoy. No es fácil convivir porque vos tenés que convivir con 35 personas más que no conocés. Entonces, muchas veces vienen situaciones violentas en las que o ves una injusticia y te metés porque una de esas fue por una injusticia. Tratar de meterme y olvidarme de la justicia. Cosas que me iban cambiando. Y he tenido situaciones en las que ha corrido riesgo mi vida. ¿Dos me dijiste? ¿Una cuándo fue? Sí, las dos. O sea, de las varias, dos fueron complicadas. Fueron complicadas. ¿La primera cuándo fue? ¿En qué año? La primera fue en el 2006. ¿En el 2006? Sí. En la otra condena anterior, en uno bajo. Sí, yo en uno bajo. ¿Y ahí corrió riesgo tu vida, decías? Sí, porque ahí fue directamente por la espalda. Yo le pedí al muchacho y me dijo, no, no es con vos, no, así con vos, no. Y cuando le di la espalda. ¿Y la otra en 2018, puede ser, que haya sido? Sí, en 2018. ¿Tenés 18 puñaladas en el cuerpo, es cierto eso? Sí, 18 yo ya. No podría ser lo que hay. Por eso te digo, si la cárcel es para una resurrección social, no podemos salir. ¿Me entendés? O sea, no podemos salir lastimados. O sea, si es la cárcel, es una reinserción social. Entendamos que esa situación por ahí pasa. Pero no podemos controlar a todos. Porque puede ser, como se dice, que no por bueno están ahí. Pero tampoco tendría que pasar lo que pasa, ¿me entendés?